sus respuestas. Y como les decía antes del corte, ahora vamos con un recorrido muy especial que realizó Google por las pirámides de Teotihuacán. Joseline Tello estuvo ahí y nos cuenta cuál es el proceso y la tecnología que usa Google para capturar sus recorridos virtuales con imágenes de 360 grados en Street View de Google Maps. Vamos a ver lo que nos preparó Josie. Lugares emblemáticos y majestuosos como el Gran Cañón en Arizona, las montañas de Japón, la Antártida y Venecia forman parte de la colección de Street View de Google Maps. Y Google, a favor del conocimiento del patrimonio cultural. La colaboración de INA Google ya lleva varios años, digamos ya se han registrado 127 sitios para Street View, están en proceso, ya tenemos en línea 34 y con esta nueva tecnología se han hecho 17. Hasta el momento, más de 8 millones de cibernautas han recorrido ya las zonas arqueológicas que han sido capturadas en nuestro país y están disponibles en la plataforma de Street View. El objetivo es cada vez más ambicioso. Ahora, el equipo de Google pretende llegar a los lugares más recónditos de Teotihuacán, uno de los mayores centros urbanos del mundo antiguo, a los cuales no habían logrado entrar por lo estrecho o alto de algunas zonas. Para lograr esta hazaña, utilizarán un equipo llamado Tracker. Se trata de una mochila que se lleva sobre los hombros. Pesa 19 kilos y sirve para capturar los espacios en todos sus ángulos, algo que no se podía hacer con los instrumentos anteriores. Tiene 15 cámaras, cada uno de los 5 megapíxeles, que en total forma casi 360 grados en un panorámico. Aquí tenemos el control, es un teléfono celular de Android que prende y apaga el laboratorio. Tenemos aquí adentro el GPS para localizar las fotos. Tenemos un disco y la batería que demora aproximadamente 8 horas. Además, el Tracker está equipado con una unidad de almacenamiento HD, dos antenas, un tripié, modem inalámbrico, filtro contra la humedad, un par de bastones para senderismo con brújula y linterna integrada y otros aditamentos elaborados con la última tecnología. El Tracker se empezó en 2007. Todo lo que hacemos en la ingeniería, construimos en nuestro trabajo anterior. Esta es la culminación de 7 generaciones de cámaras. Es una de nuestras mejores, pero puede ser mejor. Una vez que las fotografías son capturadas, sigue el proceso para unirlas y crear el efecto de 360 grados. Bueno, esa demora. Puede ser rápido, pero ahora estamos experimentando de cómo localizar, cómo tomamos, hacemos el mejor manera de hacer 360 grados. Puede ser dentro de días o semanas. Este proyecto también tiene un fin educativo. La alianza entre Google y el INE busca que estas fotografías tomadas en alta definición sean una herramienta de aprendizaje para estudiantes y maestros en parte del mundo. Hasta el momento ya se han registrado imágenes de sitios prehispánicos como Palenque, Bunampak, Cuicuilco, Tula, Montalbán, Tulum y Chichen Itza. Sin duda, esto solo es el principio de un gran esfuerzo que será recompensado llevando una probadita de México y de nuestra cultura al ámbito internacional. Este Otihuacán, la ciudad prehispánica donde los hombres poco después de anunciar